Si estamos quietos nos arrodillamos, con nuestros escudos tapamos los que estamos delante y los de atrás nos tapan por encima y por los lados a los compañeros laterales. Si cerramos bien, bien cerrado, ven que los huecos son muy pequeñitos y si vemos que vienen las flechas ponemos el casco y es aguantar como sea y rezar porque siempre hay algún hueco por el que se cuela alguna flecha.